Más de 1.500 empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social piden que se revisen sus contratos, debido a que se les ha contratado con plaza de licenciados aunque reciben salarios de técnicos. Nosotros venimos a presentar una propuesta para que se nos cambie la contratación, o sea, haga una reclasificación dentro de nuestros trabajos, ya que reunimos un perfil para el que se nos es contratado, sin embargo, se nos contrata como técnicos empíricos. Entonces hacemos un llamado a la Honorable Asamblea Legislativa, hacemos una propuesta en donde se nos incluya, como se ha incluido a los compañeros del Minsal, ya que como Instituto Salvadoreño del Seguro Social somos parte, trabajadores, trabajadoras que contamos con un perfil para trabajar según la propuesta que nos hace o el perfil que nos solicita el Seguro Social. Los empleados que se ven afectados son los profesionales en química y farmacia, laboratorio clínico, trabajo social, enfermería, entre otros. Estamos acompañando a un gran número de colegas licenciados en diferentes licenciaturas que trabajan en el Seguro Social, que han sido contratados como licenciados, pero que salarialmente y de forma, se les ha sido clasificado de forma empírica para efecto salarial. Este lunes, diputados del FMLN solicitaron en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que se emita un dictamen recomendable para que el Consejo Administrativo del Seguro Social dé una explicación sobre esta problemática que ha afectado a los empleados por décadas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.